En un futuro muy lejano, un marinero observaba como su amigo cedernaba su enlace con la mujer que amaba. Queriendo tenerla para sí misma, encolgó a su amigo de un crimen que no cometió, y fue encargelado en la acción de las presiones. Tras su esquecelamiento, comenzó su viaje hacia la venganza, acompañado de la princesa Heidi, quien velaba por él en todo momento. ¿Sería entonces ella capaz de llegar hasta lo más profundo de su corazón para librarle de la batalla? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video